Deportes Este día a las 19 horas inicia el fútbol de la Liga MX, Puebla recibe a Santos y a las 9 de la noche Tijuana va contra Morelia, en tanto los duelos más atractivos del sábado serán el Cruz Azul contra Pumas a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche el América en el Azteca jugará ante los Diablos Rojos del Toluca. Hoy a las 18 horas en el Estadio Tecnológico, los chapulineros de Oaxaca disputarán la fecha 10 de la Liga Premier, serán anfitriones del equipo Ciervos. Y bueno les recuerdo que hoy inicia la fecha 13 de la Liga de Ascenso MX, pero será hasta mañana cuando entren en acción los Alebrijes de Oaxaca, el partido será a las 19 horas y se medirán a los cafetaleros de Tapachula. El conjunto del técnico Irving Rubirusa acumula 22 unidades y por su parte los visitantes cuentan con 16 puntos, suerte para nuestro equipo. Y en el fútbol amateur, muy emocionante fue la final de fútbol de ascenso en la Liga de Santa Cruz con Jocotlán, conozcamos al nuevo monarca. En la unidad deportiva de Jojo, los equipos Pumas, FC y los malditos Simpson se enfrentaron en un duelo cerrado que culminó en sus tiempos normales a un gol por bando. Los equipos se fueron a la instancia de los tiempos extras y posteriormente a los tiros penales, en donde los jugadores acertaron hasta que el portero Eduardo Iván Bautista se lanzó y detuvo el esférico para la victoria de su equipo. Los Simpson ahora son campeones de la categoría de ascenso y lo festejaron en grande. El jugador del partido habló de la victoria. Representa mucho porque pues se viene uno jugando todo el torneo y pues lo más bueno es cuando llega uno acá y saca uno lo que se viene arriesgando todo el torneo. Y una muy buena noticia, se retomará la clásica ciclista Benito Juárez pero en la categoría infantil. Escuchemos más sobre este evento. El secretario de la Asociación de Ciclismo, Raúl Castellanos Allende, informó de la realización de la clásica ciclista Benito Juárez que se correrá primero en categorías infantiles y luego la elite con participación nacional. Retomamos de nuevo la clásica Benito Juárez infantil. 25 de marzo atrás de ciudad administrativa con todas las categorías infantiles. Nos vamos al 15 de abril a la clásica Benito Juárez, categoría elite, juvenil y máster. Y el gimnasio Eurovix sigue organizando eventos deportivos con causa. Escuchemos a la presidenta de la fundación quien nos comenta sobre estos proyectos. La presidenta de la fundación de Corazón a Corazón, María Aurora Zamora, entregó el apoyo de 150 mil pesos al hospital y comentó al respecto. Que ahora esta vez, en lugar de apoyar a los niños con cáncer, nos vamos a enfocar en el hospital civil, pero ayudando a estos niños prematuros. Y la verdad, pues sí necesitamos todo el apoyo de toda la ciudadanía que vengan también y que sigan apoyando. Es la información deportiva, que sigan teniendo un buen fin de semana. Recuerde que tenemos una cita el lunes en el noticiario matutico. Deportes